A ver mi lado Corazón congelado Color en detrabilizante Y azúcar se animina de Corazón congelado Color en detrabilizante Y azúcar se animina de Que se ha hecho el corazón de una mujer Corazón congelado Corazón congelado De que se ha hecho el corazón de una mujer Que sustancia he puesto Dios en el centro de su ser Que mineral se encuentra debajo de su pecho Que yo no puedo fundir Que yo no puedo fundir Que razones tendrá su razón Que mi razón no conoce Porque es tan útil, resistente y tenace al mismo tiempo Porque el amor propio alida tan fuerte en su interior Y que hay dentro de su laberinto De sentimientos y pasiones Corazón congelado Corazón congelado Color en detrabilizante Y azúcar se animina de Y azúcar se animina de Que se ha hecho el corazón de una mujer Y azúcar se animina de Corazón congelado Corazón congelado Corazón congelado Color en detrabilizante Y azúcar se animina de Corazón congelado Color en detrabilizante Y azúcar se animina de Que se ha hecho el corazón de una mujer Corazón congelado Color en detrabilizante Corazón congelado Corazón congelado Corazón congelado Color en detrabilizante Corazón congelado Corazón congelado Corazón congelado Gracias.